Ya me hice trecuar camión Que gentilmente le hizo un lugar Dime, ¿qué te pasa? Ya me preguntó el chofer, pero su mente no estaba allí Ya no le contestó, te pidió ser mal Al tremido camión, puta de volar La tormenta había empezado Ya en el ocaso, nadie se puso a hablar No sé muy bien lo que buscó Tengo algo claro, si me muevo lo encontraré Dani no lo soportó, Dani se excavó ¿Quién lo ha visto? Dice que lleva roto el corazón Dani no lo soportó, Dani se excavó ¿Quién lo ha visto? Dice que lleva roto el corazón ¿Quién lo ha visto? Dice que lleva roto el corazón ¿Quién lo ha visto? Dice que lleva roto el corazón ¿Quién lo ha visto? Dice que lleva roto el corazón ¿Quién lo ha visto? Dice que lleva roto el corazón Gracias.